El dedo en gatillo es una inflamación, principalmente da en el cuarto y en el primer dedo, y es una inflamación del tendón flexor. El tendón flexor debe pasar a través de un túnel, o médicamente se conoce como polea, y se da más que todo en pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque el uso frecuente de yo hacer mis actividades de la vida diaria, de flexionar mis dedos, hace que el tendón pase a través de ese túnel y me genera un roce, una fricción. Entonces el tendón se me va a engrosar. ¿Por qué? Porque él debe pasar a través de un túnel. Ese túnel, el solo hecho de ir todos los días y volver el tendón, genera una inflamación de la polea, y finalmente me termina inflamando el tendón. Entonces muchas veces el diámetro del tendón es mucho más grande que el del túnel, y se me bloquea el dedo. Eso es el dedo en gatillo. En los primeros días, cuando se empieza a enfermar o a quejar de esto, es como un dolor en esta zona. Nosotros llamamos como la base del dedo. ¿Por qué? Porque en esta zona es donde están mis poleas. En el dedo pulgar aquí y en estos dedos en esta zona. Entonces él empieza a referir como dolor o limitación para extender los dedos. Ya cuando está la enfermedad o el proceso empieza a incrementar o pasa los días y el paciente no consulta, es muy característico que se engatille el dedo. O sea, el paciente empieza a tener el dedo así, y no es capaz de estirarlo. Así para que estirarlo va a necesitar que usar su otra mano para podérselo extender o liberar. El tratamiento depende mucho también de qué fase el paciente me consulta. Si el paciente va en las fases iniciales de que me está empezando a doler en esta zona, yo puedo fácilmente con terapia, con analgésicos aplicados en esta zona, y con hielo y con paños calientes, que son medios físicos, que es lo que nosotros llamamos aliviar la inflamación del tendón. Porque como les expliqué anteriormente, lo que ocurre es que el tendón se me inflama y se obstruye al pasar por ese túnel por el aumento del diámetro y no permite pasar a través de ese túnel. Entonces si yo lo manejo con analgésicos, con terapia, el paciente puede mejorar. Si ya el paciente está en una etapa más avanzada, que ya se intenta engatillar el dedo, es una buena opción, es una infiltración. Sin antes recordar que esta zona de la mano es muy vascularizada, hay muchos nervios y la infiltración es algo dolorosa. Pero evita llevar a dar el siguiente paso, que si mi paciente ya... Pueden ser dos cosas, o uno, que ya el paciente lo haya infiltrado una o dos veces y no me mejora, el siguiente paso es la cirugía. O pacientes que llevan más de seis o ocho meses y no me han consultado, pues probablemente el resultado de una infiltración no va a ser la adecuada. O sea, pensaría yo, dependiendo de cómo yo encuentre a mi paciente, de plantearle de entrada un proceso quirúrgico. Pero depende de cada paciente. Yo debo tener en cuenta, si yo soy paciente, que si voy a hacer una jornada en la cual implique mucha actividad de mis dedos, por ejemplo, un trasteo. Es muy frecuente cuando la gente dice, no, me cambié de casa este fin de semana, o a gente que le gusta trabajar con madera, me puse a hacer algo de albañilería en mi casa y al otro día fue que me empecé a sentir como un dolor en el dedo. Entonces, siempre que yo tenga una actividad que sea intensa, que requiera mucha movilidad, sobre todo en la parte de los dedos, en la parte final, como mover la punta de los dedos, yo debo aplicarme hielo. Hielo muy importante, cada dos o tres horas aplicarme hielo, sobre todo en esta zona, que es donde se me inflama el tendón, ¿cierto? Porque si me lo aplico acá, obviamente no me va a servir, porque mi patología o mi problema está en esta zona. Entonces, aplicarme hielito, si tengo algún analgésico en gel, me lo puedo aplicar también porque eso me ayuda a desinflamar. Otro tip que yo hago es, cuando empieza el paciente a sentir como dolor, es hacerse masaje con el gel en este sentido. ¿Por qué en este sentido? Porque el tendón va así, va derecho. No lo puedo hacer así, en círculos, porque estoy aumentando el diámetro del tendón, que ya está inflamado. Si no, lo debo hacer así, para ayudarle a que el tendón se me desinflame. Si es en este dedo así, pero si es en estos dedos debe ser así, porque mi tendón viene en forma lineal. ¡Gracias!